Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos, pues, atendiendo a las orientaciones de mi universidad, mi gran alma mater y del coordenador Leandro de Vicerrectorio de Docencia, configurar, empezar a configurar el curso de cálculo para ingeniería para estos estudiantes de la licenciatura en matemáticas y estos de ingeniería de UD Arroba y estos de ingeniería presencial de la Facultad de Ciencias Económicas, configurar entonces el curso como una investigación sobre enseñanza del cálculo diferencial integral para ingeniería agropecuaria y licenciatura en matemáticas en el campus Bajo Cauca, en el que se busca enseñar cálculo diferencial integral para ingeniería agropecuaria y licenciatura en matemática con el objetivo de desarrollar las capacidades de comunicación científica en inglés, Python, Latex, Git y Markdown y promover la ciencia abierta según las directrices de la UNESCO, donde entonces ChatGPT nos muestra que podemos utilizar métodos y enfoques pedagógicos innovadores y aquí tienes algunas sugerencias para diseñar el curso, le dice un enfoque basado en problemas, PBL, donde se plantean problemas de la vida real relacionados con la ingeniería agropecuaria que requieren el uso del cálculo diferencial y fomentar la colaboración entre los estudiantes para resolver problemas complejos y utilizar casos prácticos para enseñar conceptos de cálculo y su aplicación en situaciones reales. También el aprendizaje activo, el aprendizaje activo donde se organizan discusiones en grupos pequeños donde los estudiantes pueden debatir y resolver problemas juntos, fomentar la participación activa a través de preguntas y respuestas y actividades de grupo y ejercicios prácticos. Y otro es la integración de tecnología y es que utilizar Python como herramienta para visualizar conceptos de cálculo y resolver problemas numéricos, introducir a los estudiantes en el uso de Latex para la escritura científica y la creación de documentos matemáticos profesionales y enseñar y utilizar Git para el control de versiones y colaboración en proyectos científicos, pidiéndoles de que abran su cuenta en G-Hub, entre otras redes para el trabajo en equipo y de control de versiones y familiarizar a los estudiantes con Markdown para la documentación de proyectos y creación de informes científicos. Y la promoción de la ciencia abierta, enseñar sobre los principios de la ciencia abierta y cómo aplicarlos en la investigación científica, animar a los estudiantes a compartir sus trabajos en plataformas de código abierto y repositorios públicos y fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los estudiantes con la comunidad científica global. Eso también lo hacemos a través de promocionar el uso de canales, bueno, de canales como YouTube y queremos también generar uno en Twitter, otro en Instagram y otro en Lidekin para la promoción de lo que hacemos en educación en cálculo con los estudiantes. Entonces me va a poner en esta semana a hacerlo, hacerlo también en participación en redes y publicar lo que se hace en este curso. Desarrollo de habilidades de comunicación científica en inglés, organizar presentaciones y debates en inglés sobre temas de ingeniería agropecuaria, fomentar la escritura de informes científicos y artículos en inglés utilizando LATEC para formatear los documentos de manera profesional y promocionar retroalimentación detallada sobre la gramática y el estilo en inglés para mejorar las habilidades de escritura científica. Y la evaluación continua, entonces es implementar evaluaciones formativas para realizar un seguimiento del proceso de los estudiantes, promocionar retroalimentación constructiva sobre el contenido del curso, así como sobre habilidades de comunicación en inglés y la aplicación de tecnología como Python y LATEC. Y los proyectos de investigación colaborativos, que son, bueno, pues que nos propone Chagipity es organizar proyectos de innovación colaborativos donde los estudiantes puedan aplicar el cálculo diferencial para abordar problemas de ingeniería agropecuaria, fomentar la colaboración interdisciplinaria y la comunicación científica efectiva en inglés en el contexto de estos proyectos. Y al combinar estos enfoques pedagógicos con las herramientas tecnológicas y la promoción de la ciencia abierta, los estudiantes no solo desarrollarán sólidos fundamentos en cálculo diferencial, sino que también mejorarán sus habilidades de comunicación científica y su capacidad para utilizar herramientas tecnológicas de manera efectiva en el contexto de la ingeniería agropecuaria. Y así, pues tenemos también nuestra llamada aleatoria para ellos, para participar en clase, en la que importamos pandas y utilizamos el módulo random incorporado en Python para, desde la URL donde descansa la lista del grupo de cálculo diferencial, como un CSV, un archivo CSV, pues convertirlo en un data frame llamado estudiantes y luego crear una función llamar a estudiantes a la que no le entra ningún parámetro y que selecciona un estudiante aleatorio con la función choice aplicada a estudiantes, bueno, a la lista de los nombres de los estudiantes y imprimiendo pues ese estudiante aleatorio al que se ha llamado y ya luego aquí, después de definir la función, pues llamarla y así nos llama a los estudiantes, por ejemplo, a Usuga George John Steven, un gran estudiante de gran participación en clase, al que le agradezco mucho su apoyo en clase y su gran participación e inteligencia para resolver problemas de multiplicaciones matriciales y resolución de sistemas de ecuaciones lineales, muy inteligente. Y aquí tenemos la explicación del modelo de habla invertida implementado en este curso y que seguimos tratando de investigar para ver qué tanto ayudaba a los estudiantes en su aprendizaje. También formamos en la comunicación asertiva y en la comunicación compasiva, según Marshall Rosenberg, en el que nos habla de los juicios moralistas y lo malo que son ellos para la comunicación científica. Y aquí, pues bueno, también ponemos, y es que aquí queremos hablar de, en esta clase, bueno, pues clases de cálculo en general, bueno, tomamos de diferentes libros, título de la clase, este es el modelo general, el modelo general de clase invertida, y los objetivos siempre van a ser el desarrollo de la capacidad de comunicación científica, el desarrollo del pensamiento computacional y las promociones de las políticas de ciencia abierta, además de, 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 de que adquieran las, las, el desarrollo del pensamiento variacional, desarrollo del pensamiento variacional, aquí le ponemos entonces ya, y muchas gracias.